Y vamos con toda, Uriel Henao, James Andrade y Willington Daza, puro caqueteño, huerto Araujo No creo lo que dicen del destino, mi suerte la consigo a los palazos No eludo los problemas del camino, si tengo que morir muero peleando Amigo del peligro y la aventura, me gusta que me salgan buenos gallos Para que se comporten a mi altura, y no salgan corriendo luego al rato Me dicen que me busque otros amores, si no quiero morirme por tu causa No le temo a la muerte, ella es mi amiga, ni a los perros rabiosos que me ladran Mañana cuando quiera voy a verte, me vales y se ofenden los bulanos Que saben que te mueres por tenerme, toda una noche entera entre tus manos Para el amigo de la U, y el señor de los números, y que viva el caquetá y huevo Siento muy joven, me jugué la vida, peleando con las fieras más salvajes Y ahora que soy un gallo me da risa, si hay pollitos que quieren provocarme Saben que por las hembras doy la vida, y no le voy temiendo a sus habladas Te busco porque te gusta conmigo, dices que soy una fiera en tu cama Me dicen que me busque otros amores, si no quiero morirme por tu causa No le temo a la muerte, ella es mi amiga, ni a los perros rabiosos que me ladran Mañana cuando quiera voy a verte, me vales y se ofenden los bulanos Que saben que te mueres por tenerme, toda una noche entera entre tus manos